Tenemos el mejor caballo y el mejor jinete. Esto se le ha escuchado decir en múltiples ocasiones al candidato panista rumbo a la alcaldía de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, dejando en claro que él representa la mejor opción en busca de una modernidad que beneficie a la comunidad. Esta mañana, el candidato blanqueazul volvió realidad esas palabras pues recorrió la colonia Granjas Guzmán, pero en esta ocasión lo hizo de una forma muy peculiar, pues saludó a las personas del sector montado en un caballo. Decenas de cabalgantes acompañaron al jinete panista en su recorrido por el sector en el cual la gente salía de sus casas a extenderle un saludo y mostrar su apoyo para que sea el vencedor el próximo 5 de junio. De esta manera se demostró que en Nuevo Laredo los cabalgantes ya decidieron apoyar al candidato en esta próxima contienda electoral. Con imágenes de Abdiel Pérez, reportó para novolaredo.tv, Yoban Villalobos. Los cabalgantes ya decidieron más cambio. ¡Aportir! ¡Aportir!